Y en el marco de la serie de Luis Miguel, continuamos, seguimos abriendo el baúl de los recuerdos y en el 2019 durante un evento, Michelle Sala respondió a la prensa si estaba en contacto con sus hermanitos menores, Miguel y Daniel, producto de la relación que él tuvo, su papá vaya con Araceli Arámbula, y esto respondió. Michelle, hace poquito, en una de las preguntas que te hicieron, dijiste que convivías con tus hermanitos, ¿es cierto? ¿Hace cuánto con los hijos de tu papá? Obviamente, convivo con mis hermanos. ¿Hace cuánto que los vistes a tus hermanitos? Mira, yo siempre estoy en contacto con mi familia, y bueno, con mis hermanos y su mamá también, porque son mis hermanos. ¿Pero tu papá sí los ve a ellos? Eso sí, creo que no me corresponde. Y fíjense, prueba de la buena relación que hay entre las dos familias, en el 2020, Araceli Arámbula expresó su cariño por Michelle y su respeto por la mamá de Michelle, Stephanie Salas. Stephanie Salas, de que eras una mujer muy lucho, ¿qué opinión tenías? Ay, mi Stephanie hermosa, pues ella también, ¿no? Ella ha sido una gran mamá, ella siempre se ha hecho cargo de Michelle, y bueno, pues es gente muy querida para mí, también para mi Rubencito Lara, gente muy querida desde hace mucho tiempo, y yo quiero mucho a Mitch, y es su mamá. No nos conocemos tanto ella y yo, pero pues todo mi respeto. Obviamente las dos han padecido el mismo problema, hijos con Luis Miguel, que el señor se le olvida que los tiene y no los quiere mantener y les quiere poner condiciones para sufragar los gastos que los niños devengan, entonces que no me venga. Sí, dos años sin pagar, ya que le caiga la chota. Sí, pero es diferente, creo yo, porque a diferencia de la situación con Stephanie, Araceli la reconoció socialmente, también ante su familia, todos sabíamos que era la madre de los hijos de Luis Miguel, y prometió muchas cosas que no cumplió. Bueno, pero ¿por qué? Porque con Araceli tuvo un romance. Quedan exactamente iguales, pero padecen el mismo problema de la desatención, de la dejadez del me vale madre el señor Luis Miguel para con sus hijos. Este patrón. O sea, el mismo patrón de conducta. Pero yo creo que Araceli sí la había cantado por ganada, porque finalmente Araceli tiene esta relación con Luis Miguel y de repente Luis Miguel cambia y tan cambia que sale en una revista posando con la familia y era algo que no habíamos visto de Luis Miguel, que no daba esas pinceladas de momentos personales, entonces yo creo que Araceli al ver que se reencontraba con su hija Michelle y todo decía, lo estoy haciendo bien, este hombre sí va a cambiar y pues no cambió. No sabemos, porque con eso que Luis Miguel no paga lo que debe, no le pagaba el potrillo, no le pagaba a Michelle, no le pagaba a Danielito y a Miguelito, a Araceli, seguramente Araceli le ha de haber dicho, oye, o la está ofreciendo un lanal, o sea, si de por sí no me estás dando el dinero que le tienes que dar, seguramente, seguramente, no me están dando el dinero, pues vamos a tomarnos la foto, entonces seguramente este por tacaño, por pichicato, por cuentachiles del tal Luis Miguel, se va a haber tomado la fotografía para no darle dinero a la mujer, pues te lo puedo firmar. Es capaz. Yo creo que ahorita nos va a estar viendo y se le va a pasar la trufa por acá de lo que te está escuchando decir. Pues qué bueno, porque no puede ser tan descalado y tan a gusto él, porque vaya que sea muy desobligado. Es el mejor artista, el más grande artista que ha habido y ayer en una comida me lo preguntaban, Gustavo, ¿quién ha causado tanta expectación con una bioserie como Luis Miguel? Le digo, nadie. Le digo, a ver, ¿quién la ha hecho? Le digo, Luis Miguel ha causado, le digo, perdón a Juan Gabriel, no, José José, no, Paquita del Barrio, no, Alejandra, no, Joan Sebastián, no, No, Bronco, no, Menudo, no, o sea, ninguna. A Menudo, quién sabe, porque apenas no ha causado el furor, el furor internacional que ha causado a Luis Miguel. Es que lo de Luis Miguel ha impactado al público joven, o sea, lo que decías, que ahorita los chamacos apenas están conociendo la canción de Luis Miguel, la nueva de Luis Miguel. Claro. Los amigos de mi hijo están diciendo que descubrieron una canción de Luis Miguel. Bueno, toda la carrera fue en completa, se crecía todo, siempre, y desde su madre, y desde su hermanos, no sabíamos si el pleito con Alex, todo, todo a la serie, y los hijos, que ahora que todo se destapa, obviamente, pues es para todos los fans. Juan Gabriel también, cuando se murió Juan Gabriel, no sé, ni que tenía hijos. Ahora, yo el domingo no me lo pierdo, porque dicen que en el capítulo 4 se destapa un romance con una conductora de ojos claros, cabello negro, que pide luz. Ah, sí, oye, si se dice... Yo no sé. La vero, la vero, la vero, no sé, la vero. Que no es Miguel cuando viene a la secundaria, la veía intelegítima. Oiga, y retomando lo de Michelle, hay muchas incongruencias en la vida de Luis Miguel y muchas secretías, pero quien es congruente es Michelle, porque si ella vivió la ausencia de su papá, comprende a sus hermanos o medios hermanos menores, y le debe a Araceli en mucho, según se sabe y se ha confirmado, el haber regresado a la vida de su papá, ella es congruente con eso. Y felicidades.